Signos honestos y verdaderos y el pululante Géminis. ¿Y por qué digo el pululante? Porque Géminis va y no va. Si voy, pero no voy. Me muevo, pero no me muevo. Como la hoja en la tormenta, así no se puede ser honesto, auténtico y verdadero. Si eres una hoja en la tormenta, la tormenta es la que es auténtica y verdadera. El día que Géminis deje de necesitar el conflicto para crecer, ese día encontrará la paz y la autenticidad. Y además crecerá como persona en el camino espiritual. Géminis, no le tengas miedo a lo que la vida te está pidiendo.